Hola amigos del internet, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez estamos de patinaje Y Martín les va a enseñar como patinar Muy bien Martín, lo has hecho perfecto ¡Voltareta! ¡Ya! ¡Un, dos! ¡Un, dos! Y Martín lo hizo muy bien Para el próximo video tal vez haremos un pastel o slime Y ahorita ya se le va a acabar la piña Y lo tenemos que hacer rápido Bueno, ahora es mi turno pero yo solo les enseñaré a hacer volteretas Y... No más eso, no más eso Y... Así la... Bueno, esto... Esto todavía no se acaba Bueno No, ya se acabó No, ya se acabó Suscríbanse, denle un like ¿Slam? Es que esta anda contenta con el slime Bueno, denle un like Y para el próximo video tal vez... Y suscríbanse Y para el próximo video... Y denle manita arriba Y para el próximo... Y para nuestro canal... Y para... Y para el próximo video estaremos haciendo slime o un pastel de tres leches Lo que más les guste... Sí Escriban en los comentarios cuál quieren de los videos que hagamos ¿El slime o un pastel de tres leches? ¡Suscríbanse! ¡Adiós!